Sé que querías esto hace mucho tiempo, pero siempre lo compones porque tienes otras prioridades. Cami, tú tenías un dinero. ¿Qué pasa? Y ese dinero tú lo tenías ahí porque querías operarte. Yo te voy a regalar el otro porque digo que te falta, para que ese sueño que tú tienes hace tiempo se te haga realidad. Dios coloca en la vida de nosotros personas muy importantes que juegan un papel muy fundamental en nuestras vidas. Esto no es un video de risa, sino para mí un logro más. María Camila es una persona que conmigo la ha venido viajando desde hace tiempo. María Camila es mi manager. Es la persona de que cuando necesito algo, ahí está. De que cuando estamos luchando por un objetivo, ella siempre está conmigo. A veces yo estoy desmotivada y ella me dice, vamos, que sí se puede. Y era hora de yo un granito de arena en algo que ella quería, poder operarse. Ella no es vanidosa, pero ella sentía que quería operarse. Y la verdad, siempre cuando le ponía fecha a su operación, le presentaba inconvenientes, cosas prioritarias que de verdad eran de mayor importancia. Gracias primeramente a Dios y a la doctora Clara Oñate, hizo que este sueño a Camila se volviera realidad. Me tomé la tarea de cogerle la plata, romperle la alcancía y de mi bolsillo pagarle la cirugía. Así que, señores, la verdad que estoy muy alegre porque para mí también es un sueño hecho realidad. Oye, ya embarcó una. Mira, oye, oye, ya tiene sueño. Se tomó una pastilla. La pastilla es para dormirla porque estaba hablando mucho. Oye, tiene que vender una pastillita esa porque ella se pone bien intensa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira acá, mi artista, se va a caer. Está borracha. Mi artista, mira para acá, cómo te sientes, mira para acá. Mira para acá, mi artista. Mira, mi artista. Ya no podemos cogerle ya el gordito, el gordito. No podemos cogerle. Está tranquilita, ven. No podemos cogerle el gordito, ven para despeinarnos el gordito. Doctora, ¿le puedo decir algo? Para decir también le puedo operar la cara, oye. Necesitamos un cambio de cara urgente. Un cambio de cara. Ay, qué más. ¿Cómo vamos? Lista con la foto. Ahí está la doctora. Ahí, ahí sí, doctora. Ahí sí se es perfecto. Ahí sí, cómo está. Qué más, mi amor. ¿Cómo vamos? Bien, todo bien. Estamos listos. Doctora, yo le puedo pedir un favor. Es que necesito para ver si le puede cambiar la cara. Ay, no, divina. Tiene la cara, tiene la cara, esa cara que tiene ella sirve como para cortar la luz en Olaya. Ay, sí, no, es que hombre, es terrible. ¿Nerviosa? No, estaba dormida. Con sueñito. Se estaba durmiendo. Vamos a pasar, listo. Adelante, no, mi amor. Ven, sigue para que te cambies. Ya nos vemos. Bien. Ya la dejamos. Somos libres. Vamos a liberarme a esta mujer por un rato. Y nosotros nos vamos para la esquina comiendo un becarimayola. ¿Cómo saliste? Bien. Bueno, ni pelaguita. Ahí ni pelaguita salió. Gracias a Dios. ¿Cómo dices? Ready, ¿cómo es? Ready. Bien. No, no, vamos para acabar. Pero a Jano le cambiaron la cara. Ay, ni pelaguita. Bueno, vamos para afuera. Ven aquí una arepita con huevo. No. Una garimayola. Gita, te compré tres arepitas huevoces que a ti te gustan. Gracias. No quiere ni pelaguita huevo. Tres arepitas huevosas sabrosas. No. Si le cambian, pero no le cambiaron la cara. No, eso es para la próxima. Bien. Mami, mire. Tranquilito. Mami, mire. Qué lindo. Mami, mire. Ay, mami. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Para que tenga fuercecita. Y termines tu tratamiento. Tres arepitas huevosas. 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 ¡Suscríbete!